Vamos a aprender cuál es el nervio siático y para poder identificarlo y saber cuál es la rama o raíz del nervio siático que te está molestando, vamos a tocar las últimas costillas. Aquí más o menos tienes la última vértebra, equivale más o menos a la lumbar 1. Recuerda que tenemos 5 vértebras lumbares, L5, 4, 3, 2, 1, así es que el nervio siático sale del orificio de separación entre la lumbar 5 y el S1 o sacro. Este es el sacro y acá estaría el coxis, así es que esta línea que estoy dibujando aquí es el nervio siático. Debemos recordar que tenemos dos nervios siáticos, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Este nervio que estás viendo que sale de estas tres líneas generalmente se comprime en esta zona, en esta zona o en esta zona por desgaste de disco. Lo que sucede es que estas vértebras, por el peso que tenemos, por las cosas que cargamos, por contractura en los músculos que se encuentran aquí, se presionan y se cierran así, ocasionando que las vértebras se junten y entonces el espacio por donde sale el nervio se cierra. Más o menos este es el orificio por donde sale el nervio y debemos recordar que el nervio no es un hilo, como lo dibujé en esta zona. El nervio es grueso, más o menos así. Esto estamos haciéndolo en tamaño real, ¿ok? Sale de estas tres zonas. Así es que cuando tienes sobrepeso, cargas cosas pesadas, te dedicas a algún trabajo en donde tienes que estar cargando y no usas faja, etc. Cierras estos orificios de aquí y ocasionas que las vértebras se junten. Más o menos así, mira. Tenemos una compresión entre las vértebras. Si observas, cada vértebra tiene una separación como esta, donde se encuentra el disco. Es un cartílago, ya después hablamos de él. Este disco tendría que estar en todas las vértebras en medio, funcionando como un separador, un amortiguador, etc. En todas, desde tus cervicales hasta tus vértebras lumbares. Pero aquí puse el sacro con el lumbar 5 sin disco. Esto es lo que normalmente sucede en las personas. Se gasta este disco ocasionando una discartrosis o desgaste. Y este orificio por donde sale el nervio, que es este de aquí, mira qué chiquito está. Así es que el nervio está sumamente comprimido. Y por eso los pacientes comienzan con un dolor en la pompi o en esta parte de la pierna. Este es un nervio que tenemos en ambas piernas, ciático. Sirve para mandar impulso, tener sensibilidad, fuerza en movimiento. Así es que si lo comprimes, estas cosas se van a ver alteradas. Para iniciar un diagnóstico necesitas una radiografía frontal y lateral de columna lumbar. Mándamela este número y te ayudo a interpretarla con toda confianza y sin costo. Y si vemos que tienes algún daño mayor, seguramente te mandará una resonancia magnética. El movimiento para cada caso es diferente. Así es que necesito ver tus radiografías o resonancia, estudiar tu caso y decirte cuál es la solución. Si es que la hay, antes de llegar a la cirugía. Cuídate.